Este sábado y domingo llega a su fin el Campeonato del Caribe de Motociclismo, al correrse la tercera y última etapa de este serial en el Autódromo Yucatán, con la participación de poco más de 40 pilotos del sureste y centro del país. En el marco del evento, el piloto Nahum Álvarez González, director del campeonato, y con más de 20 años dentro de esta disciplina, impartirá una clínica como parte de la estrategia conjunta que llevan a cabo para impulsar esta actividad y que incluirá más adelante crear una escuela de manejo en esta ciudad de Cancún. Al concluir la clínica que comenzará a las 10 de la mañana, se tendrá un track day para que todos aquellos aficionados que cuenten con una motocicleta tengan la oportunidad de experimentar lo que es rodar en una pista segura. Ambas actividades tienen un costo de 3.500 pesos. Al día siguiente se llevará a cabo el campeonato con 19 carreras divididas en seis categorías. Entre otros participantes se encuentra el Ducateco Castrejón Parfán Castrejón, quien lleva a dos cuartos lugares. Con imágenes e información de William Sierra, Notivision.